Bueno, una previa inauguración de... yo decía fábrica, pero claro, uno por ahí dice ¿qué son los ladrillos? ¿qué es el tratamiento de residuos? ¿cómo sería el tema? ¿Cómo es el tema? Muy buenos días, primero, bueno, esto es una fábrica de ladrillos PET, todo lo que es plástico, botella de plástico, tapitas, etiquetas, todo lo que sea plástico, se transforma en un ladrillo. Ese ladrillo tiene muchos beneficios, es 10 veces más térmico que los otros ladrillos, es más liviano y es más inífugo que los otros ladrillos. Esto se va a estar montando en el SIC del barrio Manantiales, hemos firmado el convenio ayer con Nación para que nos bajen los fondos para estas máquinas, que son tres máquinas, un molino moledor de plástico que muele todo el plástico, después una hormigonera que se mete todo ese plástico, más cemento, más un aditivo y se pasa a una bloquera. Pero esto, porque uno piensa, por ahí, una fábrica y además en una casa de un SIC no va a entrar, son máquinas inmensas como un menú, uno piensa en un silo, en una cosa grande, ¿no? No, no, son máquinas, son todas máquinas chicas, imagínate que es una hormigonera industrial, que es un poco más grande que las convencionales, la trituradora no es tampoco tan grande y la bloquera es para realizar 12 ladrillos a la vez. O sea, es una fábrica de tamaño mediano, no una fábrica de transporte, claro, exactamente. ¿Y cuántos ladrillos, esos 12, cada cuánto se hacen? No, mira, el proceso de los ladrillos es muy rápido, se muele el plástico, aproximadamente cada 20 botellas se puede hacer un ladrillo, eso se mete a la hormigonera, como te decía, va a la bloquera y con tres horas de secado, más o menos, ya está el ladrillo listo para colocar. ¿El destino de estos ladrillos para dónde va? Bueno, es todo para un fin social, no se va a comercializar nada, el municipio no va a comercializar nada, sino que se va a dar a las instituciones intermedias, uniones vecinales, comedores y a su vez vamos a usar una parte para todo lo que nos ha quedado pendiente del terremoto, todos los daños materiales que sufrimos con el terremoto, que en capital fueron muchos y ya los tenemos censados, se les va a ir dando estos ladrillos para que puedan ir refaccionando las viviendas. ¿Esto a partir de cuándo? Mira, esto tenemos una fecha muy estimativa, que sería marzo, febrero, marzo, la máquina esté funcionando, hay una máquina que hay que importarla, por lo cual los tiempos no los manejamos nosotros, más que viene el tiempo festivo este, así que tenemos un gran anhelo, que es que en marzo esté funcionando esto. En este caso, ustedes me imaginan que van a hacer alguna campaña también para que la gente se concientice y deje en algún punto específico todas estas botellas. Mira, a partir de la firma del convenio este, viene la firma de otro convenio, que es la del CONICET, que el CONICET es el que nos va a capacitar para realizar los ladrillos PET, porque ellos ya tienen todas las normas IAM, tienen todas las certificaciones que están aprobadas por planeamiento y todas las cosas, entonces vamos a tener toda esa certificación, el ladrillo va a poder ser ocupado para eso. Y a partir de ahí, ahora ya me estoy reuniendo con varios comercios, varias escuelas, varias instituciones, para que ellos sean también un punto de recolección de todo lo que es plástico y para que lo podamos transformar en ladrillo PET. O sea que también un fin directo, con todo este tema del calentamiento global, con todo el tema de la contaminación, acá en San Juan entonces sería una primicia, primera planta que hay de este estilo. Así es, es la primera planta de ladrillos PET en la provincia, y es la primera planta nacional de ladrillos PET que va a estar montada en un ciclo. Así que tenemos varias primicias. Mucho para festejar. Mucho para festejar, por supuesto, fin de año hay que festejar, no nos queda otra. Gracias, muy amable. No, muy amable. Bueno, ladrillos PET, entonces, ¿cómo para hacer un fin social? Tiene muchas aristas este proyecto, tenemos que esperar un par de meses más, por supuesto, como dijo acá el director, por la importación de las máquinas, pero en breve los SIC, las uniones vecinales y demás van a poder tener una buena ayuda y nosotros como sociedad poder colaborar con el ecosistema.